En la vida real. Ya me había asustado. Dije yo, peor, si yo había inducido mal la programación. No es mi área y suele pasar. También. Ya camin. ¿Cómo? Ya camin, ya par. Con el sensor. Excelente. Profe, ahora, solo hay un pequeño problema. Dígame. Las chibolitas de color blanco no las miren. Creo que hay que pintarlas. Y como estoy usando, bueno, estamos usando cuentos. Unas cositas para hacer bisutería. Ajá. Tienen un ojito en el centro. Transparentes, digamos. No, son blancas. Son blancas. Y no las detecta. A veces, a veces no. Ahora tengo otras que son rojas, esas sí las detecto. Por lo regular, el color que más afecta es el negro. Sí. Por eso los polarizados son color negro. Bueno, pero el polarizado entra en otra situación ahí diferente a esto. Por eso se llama polarizado, porque sí están polarizados. O sea, sí tienen cierta cosa para que la luz no entre. Entonces se vea menos. Pero por lo regular, el color negro es el que más afecta. Es el que más detiene la luz. Muy bien. O la absorbe. Entonces. Pero conseguir pastillas negras como que está un poquito complejo, ¿verdad? Sí, ya busqué otro color y solo blancas encontré. Son unas cuantas rojas que tenía aquí. Pues no sé si necesite pintarlas u otra cosa, pero. ¿Verdad? Sí, tal vez sí, profe. Y otra de las cosas que confirma que como esas chibolitas tienen un agujero en el centro. Ajá. A veces creo que el agujero cae cabal en el centro y lo cuenta doble. Sí, pues, o sea, como que está así, topa, ascensa, pasa el agujero, vuelve a decir que está conectado, vuelve a pasar. Pasa otra vez y vuelve a ascensa. Sí, pareciera increíble, pero es cuestión de milisegundos, pero así cuentan. Hola. Sí, tendría que hacer algo que no sea tan... Que no tenga agujero. Solo estaba pensando tapar ese ojito, no sé, con un papel o algo. Pintadas y tapar el agujerito, bueno. Sí. Enrito, ¿cómo va? ¿Ya se mueve el carrín? Todavía no, profe. ¿Ah? Todavía no. Y ya lo probó. Ya, ya lo probé, profe. Cuentos chinos. Profe, viera que también me dio curiosidad. Voy a ver un poco más sobre el transistor, sobre los módulos de radiofrecuencia. Me salió un videote de un carrito. Y viera, profe, que me salió un diagrama donde se utilizaba transistores. Para aumentar la corriente. Exacto, pero sí, solo transistores nada más. Si quieres le muestro el diagrama que... Tal vez es un tip, ¿verdad? Le muestro el diagrama, profe. Solo lo busco primero. Y solo por molestar, ¿ya le conectó la fuente al LM? Solo para probar, o sea, no lo pongo en el suelo, sin el aire y lo pulsa, a ver si camina. Pero sí puede ser un problema de corriente. Pero sí conectó las dos baterías, ¿verdad? Tiene igual, profe. ¿Conectó las tierras en común? Sí. Vamos a ver. Mire, profe. Ah, pero no, no, no. No, ahí... ¿Cómo se llama esto? Esos transistores... Ah, L293B. Pero ese... Sí, pues, ya le capté ahí qué está haciendo. Pero usa el 293. Ajá, exacto. Igual, todos modos también me cuentan en el chico. Este hace el 298. Ajá. Mire, y por molestar... Ajá. Y si prueba con... Bueno, podría probar con este, pero... Y si prueba con relés... Acuérdense que hicimos el cambio de giro de un relé. Exacto. Solo sería de ponerle la resistencia al transistor. Ajá. ¿Verdad? Necesitaría cuatro, ¿verdad? Pero... Habría que ver. Ruf, ahorita solo cuento. Contaba con uno, bro. Me parece que solo la patita. Pruebe. Puede ser que la batería no encienda el motor, pero... Debería encender el motor, porque si usted conecta el motor directo a la batería, enciende, ¿verdad? Exacto. Eh, profe, mira que también estaba probando antes de colocarles de las dos baterías. ¿Colocarle qué? De las dos... De... Que me había dicho anteriormente. Eh... Y conectar a... Es lo que me dejé de hacer. Entonces, mira que lo intenté hacerlo así, manualmente, y ahí sí ya levanta el motor con el carrito, la batería. ¿Con qué? Con batería. Con una sola batería. ¿Cómo está eso? No, 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 no la entendí. O sea, no le entiendo qué, qué es lo que se está haciendo. Ah, profe. Poner aquí, aquí en el... En el... En el... Colocar el motor a positivo, así directamente. Y ahí sí al levanta. El levanta, eso es lo que yo probé. O sea, con el mismo, solo que el... Al positivo, dices usted. Sí, exacto. Más que todo, colocarlo directo... A la batería, digamos. Sí, sí, lo levanta. Pero... Voy a probar. Voy a probar a hacer este, que lo mostré. Lo que pasa es que es el M298. Yo hubiera agarrado el 293D, ¿verdad? Pero... No, aquí también tengo el 293D. Voy a probarlo. Lo bueno es que tiene tiempo. Sí, profe. Ah, profe, ya entregamos el proyecto. Estoy un poco más desocupado. Delen, pues. Sí. Profe, tengo yo otra, una pregunta. Dígame. Eso de la fuente, como mi fuente, creo que tiene un cortocircuito y ahora ya comentó. ¿Su fuente tiene qué? Un cortocircuito. Con eso de que la... De cinco voltios y el negativo se tocan. Cuando lo conecto al Arduino a la tierra común, a veces mi computadora empieza a abrir cosas. ¿Es verdad? Sí. ¿No es normal? No, no es normal. Pero no tengo otra fuente. Sí está haciendo algún tipo de... Pero entonces, si abre cosas solitas en mi computadora, quiere decir que si hay un cortocircuito, ¿verdad? Lo que pasa es de que... Está haciendo algo. Algo está haciendo porque entonces hay conexión USB ahí. ¿Verdad? Si conecto al Arduino solo no pasa nada, pero a la hora de encender la fuente de la computadora sí ya, empieza a haber un fantasma en la computadora. Ah, profe, la vez pasada que nos juntamos, dije, Cristian estaba haciendo también con la fuente de José y igual la hacía, tenía continuidad. ¿Y no probó como probada la suya, mi estimado? O sea, conectar la fuente con el Arduino a ver qué pasaba con su compu. ¿Quién? ¿Yo, profe? ¿Sí? Sí, ya, profe. Por eso le digo que... No, pero esa es la suya. Ajá. ¿Qué? Ah, ya entiendo. ¿Con la de José es usted? No, profe. Con la de él no. Ha sido bueno. Porque si la de José hacía lo mismo, tal vez pasa por otro lado. No, profe, eso sí, no lo puedo ver. Sí, gracias. Gracias. Por ejemplo, pues, niños, trate de pintar las bolitas y tapar ese ojo. Ese agujero, sí, profe. Es que no conseguí, pero ahorita es negra, solo encontré blancos. Y no es de que hagan algo diferente. Los transistores NPN funcionan como todos los NPN y los PNP funcionan como todos los PNP. Lo que cambia es, digamos, el encapsulado y muchas otras cosas más. La ganancia, por ejemplo. O sea, hay transistores que tienen mayor ganancia que otros. Y, por supuesto, el patillaje va a cambiar, pero de ahí el funcionamiento es el mismo. Ok. ¿Pueden usar los transistores que tengo ahí? Puedes sustituirlo. Solo verifique las hojas de característica porque ahí sí tendría que ver. O sea, me refiero a pruebe de todos modos, pero, por ejemplo, mire cuánto de ganancia tiene, cuánto de gain, beta se le llama normalmente una B. Cuánto de ganancia tiene uno y cuánto tiene ganancia el otro, porque a veces esa ganancia es precisamente la que le da el toque para aquí. Pero en funcionamiento sí puedes sustituirlo, claro que sí. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Nos miro al rato, niños. Y al rato, profe. Bueno, profe, y al rato. ¡Gracias!